Música Amigos, desde un informativo, muy buenos días, hoy estamos nuevamente con ustedes. Queremos abordar diferentes temas y como ustedes saben, el pasado 25 de octubre se realizaron elecciones en todo el país, en Montelíbano. El alcalde electo en su momento fue el señor Francisco Alian Martínez quien se posesionó el primero de enero y hoy queremos llevarle a todos ustedes cómo han transcurrido el espacio de estos 30 días en el proceso administrativo del señor Alian. Bienvenidos y señor Alian, bienvenido a usted y agradecerle enormemente por darnos la oportunidad de compartir con usted, de abrirnos las puertas de la administración y poder compartir con todos los seguidores de su informativo. Gracias Karen. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Montelíbano, un saludo a todos los que viven pendiente de su informativo. Bueno, mil gracias a usted también. Empezamos la administración, empezamos a administrar a partir del primero de enero. Vamos a hablar del tema de cómo van estos primeros 30 días. Ya estamos, que culminamos, qué hemos hecho, cómo avanza Montelíbano, cómo se vienen desarrollando los proyectos que quedaron de la administración pasada, qué tanto han avanzado. Podemos ir dialogando en base a todo eso. Arranquemos, cómo está Montelíbano. Hombre, la situación de Montelíbano es bastante buena. Yo diría que la idea en la que nos propusimos desde el día que iniciamos campaña era que esta administración que había sido exitosa no se detuviera. Y lo hemos conseguido en la manera, pues en la forma de que en este momento hemos seguido enrutados, los procesos no se han detenido, más que las detenciones obvias por lo del fin de año que se vinieron dando. Algunos contratistas salieron a vacaciones, otros se demoraron de pronto más de lo que yo hubiese querido. Pero en sentido general, la administración va muy bien. Hemos encontrado una administración organizada con un grupo de personas muy valiosas que han dado de sí lo mejor. Y esto es muy importante porque la administración municipal sigue fluyendo como nos lo habíamos propuesto desde el primer día. Hemos nombrado algunos colaboradores bien interesantes. Hemos hecho un cambio en educación que esperamos que rinda los frutos que espera Montelíbano. No tuvimos la certificación tan anhelada por toda la gente de Montelíbano, pues hubieron algunas cosas. Nosotros hicimos bien la tarea, el equipo de educación hizo bien la tarea. Faltó que el gobernador firmara y bueno, no se alcanzó, pero vamos a seguir insistiendo en lo mismo. Vamos a certificarnos y yo creo que lo logramos este año. Bueno, yo quiero que empecemos de pronto con una pregunta de rutina. Bueno, ya usted contextualizó sobre educación, sobre continuidad de los procesos, sobre el empalme que se hizo. Hay una pregunta de rigor que se la hace una gran parte de la comunidad y es ¿quién está administrando, Gabriel Calle o Francisco Alian? En las elecciones salí electo yo, desde luego. En esto hay que entender lo maquiavélico de muchas mentes perversas, donde asocian, si uno considera que es una persona leal, entonces dicen que el que está mandando es el otro. Y si uno da un paso diferente, entonces ya le dicen, ya se le torció. Y hay una historieta que nos publican mucho, que es el hombre, el anciano y el burro. Tener la gente contenta y que piensen es imposible. Nosotros creemos de que estamos haciendo una administración lo más sobrio posible para la gente de Montelíbanos. Los opositores tienen todo el derecho a hablar, los que no están de acuerdo con nosotros tienen todo el derecho a expresarse, Colombia es un Estado social de derecho. Y goza de libertad de expresión. Bueno, eso incluye lo que dijo un filósofo chino, el que es sabio es como el río, entre más profundo, más quieto. Yo estoy seguro que la gente que tiene algún nivel de prudencia no viene a decir que aquí está mandando Gabriel Calle. Gabriel Calle por acá no ha llegado, pero yo te considero algo. Y es mi deber, desde el momento que fui candidato y que tuvimos cierto acercamiento con el alcalde actual, yo le dije, yo quiero que sea mi asesor. A mí me daría pena de que me asesoraran los que llevaron a Montelíbano a la bancarrota. Pero el hombre más exitoso de Montelíbano no me produce para nada insatisfacción de que sea mi asesor. ¿La lealdad lo lleva a contratarlo como asesor de este proceso en el que usted viene trabajando? No, no podemos. Hay unas restricciones de ley. Él no puede hacer parte de esta administración sino por allá al final. Pero yo cuando tengo la oportunidad de llamarlo, tomo el teléfono, lo llamo y le pregunto. Él tiene experiencia. Y le digo, oiga, ¿usted qué le parece esto? Por ejemplo, ayer se nos presentaba la cuestión con una obra que viene de la administración de él. Y yo le dije, yo creo que se debe hacer esto. ¿Usted qué dice? Y él me dice, bueno, yo también creo igual. Pero que toma la decisión de usted. Quien responde es usted. Entonces, yo sí diría, yo voy a gobernar. Lo voy a hacer porque tengo capacidad para hacerlo. Pero eso no indica de que no le vaya a preguntar a él o a cualquier otra persona que considero, debo consultarle algunas cosas. El ser humano que se considera autosuficiente es porque considera que ha llegado muy alto. Y resulta que quien llega muy alto, regularmente llega solo. Cuando uno llega muy alto, lo más seguro es que le hace estrella. Porque está solo. Suele pasar mucho. Yo considero de que debo estar con la gente, con el pueblo, y consultarle hasta más humilde. Tenemos estilos diferentes. Gabriel y yo somos muy diferentes. Aquí hay cosas que no me gustaban como él las tenía y tomamos la determinación de cambiarlas. ¿Un ejemplo? Un ejemplo. El escritorio. Ah. Él lo tenía de una forma y yo lo tengo de otra. ¿Usted cambió de posición? Por decir algo. Ajá. Sí. Pero en lo fundamental, nosotros seguimos estando de acuerdo porque él fue exitoso. Y lo que es exitoso, siga lo usando. Y hay que copiarlo de los éxitos. Exactamente. En el buen sentido de la palabra. Esta lealdad también le lleva a usted, de alguna forma, a mantener a algunas personas en las diferentes secretarías que tiene constituida la Alcaldía Municipal. Hay algunas personas que van a continuar con nosotros por mérito propio. Ok. Meritocracia. Excelente. Un ejemplo, Nirene Murillo. Ajá. Si en Montelíbano existieran tres mil edmas, yo la contrataría. Excelente. Es una mujer que a toda hora está trabajando y está resolviendo cosas. Muy interesante lo de ella. Créame, efectivamente, yo puedo tener el compromiso político que sea, pero tener personas de esas características a mí me dan mucha seguridad. Damaris. Entiende la administración y ha venido vinculada acá. Y a mí la gente me la ponía de patitas en la calle el siguiente día. Pero hicimos una evaluación y nos dimos cuenta que era muy valiosa para la administración. Sí, pero me imagino que eso de patitas en la calle se da, normalmente cuando sube una administración viene como con un equipo ya que básicamente trabajó en todo el proceso de campaña. Entonces dicen, ok, yo vengo con mi equipo, yo voy a tomar la administración, yo voy a trabajar con mi equipo de trabajo con el que trabaja en la campaña. Como dijo aquel prócer, vísteme despacio que estoy deprisa. ¿Y usted cómo iba? Yo creo que vamos despacio, sin afán, porque aquí la idea es hacer las cosas bien. Y ese equipo de trabajo valioso que estaba aquí, nosotros vamos a seguir con gran parte de él. Otros los vamos a reemplazar. ¿Cuántos secretarios se repiten? Teniendo en cuenta que usted acaba de mencionar sobre la meritocracia, que me parece que es muy bueno, porque se da la situación de que muchas administraciones independientes, no solamente la pública, también se da en el caso de la privada, que dedocráticamente se elija a la gente así, no tenga la idoneidad para hacer las cosas. Entonces usted aquí me está hablando de meritocracia, y yo le pregunto, ¿cuántos secretarios se están repitiendo o continuaron en este proceso suyo? Bueno, aquí la única persona que continúa en su cargo como secretario de esa dependencia es Nile. Nile. Ella es secretaria de infraestructura. Ella es secretaria de planeación. Ah, de planeación, ok. Infraestructura fue reemplazado, el doctor Palacio, por Esteban Sosa, en secretaría de gobierno. Muy buena gestión hizo Palacio. Sí, excelente. Un gran muchacho. Gobierno, Gómez salió, Gómez va a ir a otro lado. Ok. Entra el doctor Iván Tapia. Pero, pero, permítame, aquí en gobierno no estaba el señor... Jesús Gómez. ¿Pero ya usted había nombrado a alguien propiedad de esta, de esta, después del señor Gómez? No, no. A ninguno. A Iván Tapia. Iván Tapia, ok. A educación llega Manuel del Cristo Castro. Docente. Docente. Docente, filósofo, abogado, magíster en educación. Es una persona muy preparada. Pero usted había nombrado inicialmente a otra persona también. Sí, habíamos barajado el nombre. Pero no hubo un nombramiento oficial. No, no hubo un nombramiento oficial. Habíamos ofrecido este cargo al doctor Reinaldo García. ¿Y qué pasó? Pero cuestiones de perfil. Cuestiones de perfil nos llevó a reconsiderar el nombramiento de él. Y el doctor Reinaldo va a ser un asesor externo. No lo es todavía. Esperamos que lo sea. Yo quiero tenerlo porque es una persona de las más valiosas que ha tenido esta administración. Y ya ha venido trabajando continuamente. Cuando lo necesitamos, él está ahí. Nunca se niega. Eso sí, es un nombre incondicional con nosotros. Bien. En salud, te considero, estaba la doctora Paulina Carbonó y llegó Verónica Luna. También era la que habían barajado inicialmente, pero después oficializan. Hasta hace un tiempo, la psicología era ciencia de la salud. Pero en el nuevo decreto, psicología pasa a ser ciencias sociales, ciencias humanas. Entonces, tuvimos que reconsiderar también que habíamos estado de pronto barajando el nombre del doctor Jairo González, psicólogo. Pero por cuestión de perfil. Y el señor Jairo González ha atendido más como a la parte de deporte, ¿no? ¿O había estado vinculado en la administración pasada en la parte del INDE, ¿verdad? Él es psicólogo clínico y ha estado ejerciendo como tal. Pero sí, había tenido INDEPORTES Montelíbano. Bueno, INCRED Montelíbano. Ok. Bueno, ¿qué otra secretaría me queda? Hablemos de las finanzas. La tesorería, muy importante esta área, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En tesorería quedó Hugo Echavarría en Hacienda Francisco Isaac. ¿Crearon una dependencia adicional? No, la tesorería ha sido siempre este cargo que ha estado. Sí, es oficial esta secretaría. Algunos integran tesorería y hacienda, pero nosotros tenemos dos personas para los dos cargos. Ok, entonces, ¿me repite qué edad? ¿En tesorería? Hugo Echavarría. ¿Ese es el pastor? El pastor. Ok. De hecho, fue una de las personas que estuvo asesorando su campaña. Sí, es un amigo incondicional con nosotros. Qué bueno. Y Francisco Isaac en Hacienda. Hacienda. Francisco es uno de sus hijos, de los que usted ayuda a criar. A ver, hijo, pues se presentaría incompatibilidad. No, 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 no vino de sangre, pero es el que usted le dio el empujón. No, no, nosotros hemos ayudado a tanta gente en Montalíbaro. ¿Qué otras dependencias tenemos y a cuáles le falta todavía nombrar en propiedad a los secretarios o a los respectivos funcionarios? No, no tenemos en este momento vacantes. Vamos a crear el Instituto Municipal de Recreación y Deportes y el Instituto Municipal de Cultura, donde vamos a tener, en este momento tenemos integrado a Desarrollo Comunitario con Deporte. Nosotros temporalmente lo vamos a pasar a Secretaría de Educación, Deporte y Cultura. Va a integrar tres. Sí, exacto, exactamente. Y luego estaremos bajando el proyecto para que el Honorable Consejo nos apruebe la creación del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y el Instituto Municipal de Cultura. Entonces son dos proyectos que tenemos para bajar al Consejo. El lunes ellos inician trabajo porque han estado mucho tiempo ya sin trabajar. Y hay que ponerlos a trabajar. Hay que ponerlos a trabajar. Bueno, pero ¿qué tal nos vamos con los concejales? De hecho quedaron también, al igual que en la administración del señor Gabriel Cayo, muchos chicos, muchos jóvenes. Sí, nosotros de nuestro grupo que nos apoyaba, obtuvimos 11 concejales. 11 concejales. La U tuvo dos concejales que también están trabajando con nosotros. Y el Partido Conservador tuvo uno, pues que el muchacho también ha venido integrándose al equipo del Consejo, trabajando por Montelíbano. Y AICO, ¿cierto? AICO tuvo un concejal que también ese muchacho va a trabajar con nosotros. Es un muchacho muy buena gente. Todos ellos son lindas personas, buena gente. Aquí no reconocemos oposición más que el control político que el Consejo debe hacer a la administración porque para eso fueron creados. Exactamente, y que tanto usted como alcalde y ellos de coadministradores no están trabajando para los que votaron por usted, sino para todo el municipio. Para todo el municipio. Para todo el municipio. Por supuesto, todos tenemos injerencia en los cambios, en el desarrollo sostenible de Montelíbano. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, alcalde, usted hablaba de algo muy importante en su proceso de campaña y era sobre la visión al campo, volver la mirada al campo. Y fue muy reiterativo, muy reiterativo con este tema. Y a mí me gustaría, y creo que a todos los seguidores de Zoom también les gustaría saber cómo avanza este tema. ¿Qué se ha hecho por el campo? ¿O qué se proyecta? ¿O qué inició, qué arrancó ya en aras al campo? Sí. Con un asesor del Ministerio de Agricultura. Estamos inscribiendo los predios productivos en Montelíbano, que van desde el 20 al 30 de enero. Vamos a registrar por lo menos 1.000, 1.500 predios en todo el área rural de Montelíbano para una cosita. Poder recibir los subsidios del programa Colombia Siembra. Hay 14 productos que estamos importando y que vamos a comenzar a producirlos en Colombia. ¿Saben ustedes a cómo amaneció el dólar hoy? Bueno, no, no tuve la oportunidad, pero cuéntenme usted a ver. Entonces, el dólar cerró a 3.400 pesos, creo. Es posible que no sea esa la cifra. Eso significa que el arroz que traemos de los Estados Unidos, en dos meses va a estar 200 pesos por encima del precio hoy. Y la economía ecuatoriana, que también funciona, con base en el dólar, el arroz que traíamos de Ecuador, también va a estar por el mismo. Entonces, a nosotros no nos queda otra cosa, sino que producir el arroz en Colombia, el que consumimos acá. ¿Esto le apuntan los patios productivos, los predios productivos? Nosotros tenemos una gran gama de productos que vamos a comenzar a incentivar. Uno de ellos es el arroz, el maíz, la yuca, el plátano, vamos por cacao y piña, entre otros productos, pues, que no tengo ahorita mismo en mente. Pero que vamos a trabajarlos en todo este proyecto. Pero ustedes cuando proyectan esto de estos tipos de cultivos, ¿lo proyectan para el sostén de las familias o lo proyectan en grandes cantidades? Nosotros proponemos a un Montelíbano industrializado, agrícola y pecuariamente. Nosotros, la visión de nosotros en los próximos cuatro años es convertir a Montelíbano en la despensa agrícola y pecuaria de la región. Eso lo digo constantemente en su campaña. Sí, constantemente lo dije y ya comenzamos a cumplirlo. Vamos por la fase de exploración, que es el levantamiento de las líneas que tenemos que hacer para la inscripción de los predios. Ya en este momento debemos tener 50 predios, porque solamente iniciamos esta mañana a montarlos en el sistema, donde se indica cuál es la coordenada del predio, quién es el propietario y cuáles son cada una de las líneas que nosotros vamos a poner en producción. Cualquier persona ve y dice, a mí me gustaría hacer parte de esto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo primero es llegarse aquí a la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que anteriormente se conocía como la UMATA. Ahí está el doctor Anwar Tafur, el doctor William Romero Macea, ellos, el uno está encargado de la parte pecuaria, que es la producción de especies menores como son porcinos, caprinos, avícola y piscícola, ese se encarga Anwar, y la parte agropecuaria, que se encarga William. Entonces, ellos le van a brindar al campesino toda la información. La idea es que ningún campesino de Montelíbano deje de producir con la excusa de que no tiene insumos. Esta administración, en el convenio que estamos a punto de firmar con la FAO, la FAO nos va a meter por lo menos, por lo menos mil millones de pesos en insumos para los campesinos de Montelíbano. Colombia siembra, debe subsidiarnos en gran parte el resto. Así que la idea es que nosotros en estos próximos cuatro años podamos invertir no menos de 15 mil millones de pesos en el campo de Montelíbano. Estamos llegando, queremos llegar a la época de la abundancia. Si alguien tiene hambre, la única forma de combatir el hambre es produciendo comida. Y gran parte de Montelíbano tiene muchas necesidades. Entonces, queremos trabajarle a esas líneas. Listo, trabajando en esa línea, dice usted, cuando hablamos de generar empleo y de trabajar en el campo, estamos viviendo en este momento en Montelíbano y se nos avecina, y de hecho en estos días dialogábamos con un representante de Cerro Matoso y decía, ya estamos haciendo es trabajo de cierre. Entonces, si hablamos de que estamos en la empresa, que es la que genera una de las mayores fuentes de economía y empleo en la región, pero hablemos específicamente del área de influencia o de la subregión del San Jorge, vemos nosotros de pronto que va aumentando el desempleo. ¿Busca usted de pronto a través del campo, de la generación de estos predios productivos, generar empleo también? Lo que yo vine diciendo en toda la campaña, y por eso doy gracias a Dios, porque la gente de Montelíbano me creyó. La vocación del municipio de Montelíbano, antes de Cerro Matoso, era vocación agrícola. Así es. Por el embeleco de la mina, abandonamos nuestra vocación agrícola. Entonces, ya cambiamos nuestra razón, nos convertimos en un municipio minero, donde todo giraba en torno a Cerro Matoso. El mayor sueño de cualquier muchacho de Montelíbano, era precisamente entrar a Cerro Matoso. Por eso tenemos soldadores por montón, tenemos una cantidad de gente preparada para... Para el trabajo de industria. Pero para el campo, ninguno. Hoy nos damos cuenta de que sí. Si bien Cerro Matoso yo creo que va hasta el 2040, esto lo crea Leán. Yo le creo mucho a los técnicos de la revista Semana, y ellos dicen que hay reserva hasta el año 2040. Pero igual tenemos que empezar a trabajar. Cerro Matoso dice que no. Entonces, ¿a quién le creemos? No sé. Aunque no sabemos, en el caso dice usted, a quién le creemos, pero entre decidir a quién se le cree, es mejor empezar a trabajar. Por supuesto. Entonces, digamos que lo que yo creo que está sucediendo con Cerro Matoso es que ellos están reduciendo todos los costos posibles para hacer la empresa un poco más rentable, porque China está reciclando mucho perro níquel, porque hay otras empresas que están produciendo a menor costo, etc. Entonces, van a bajar mucho, mucho, mucho lo que se llaman los costos operativos para poder hacer que la empresa sea rentable. A eso creo yo que le están apuntando. No tanto al cierre. En el año 1985, debió comenzarse a producir alternativas diferentes a la minería. ¿Tenemos 20 años de desfase? Tenemos 30. 30 años de desfase. ¿Qué sucede? O sea que nunca se debió haber empezado a Cerro Matoso, teniendo en cuenta que tiene 30. Nunca se debió cambiar nuestra vocación. Siempre debió haberse apostado al segundo ITE, que era el desarrollo sostenible del campo. Hoy, el gran problema que enfrentamos es que no hay alimentos en Montalíbano, que tierra adentro produce todo el plátano, pero no tiene cómo sacarlo. Que San Francisco del Rayo produce todo el plátano y el maíz y toda la agricultura, pero sale a Planeta Rica y es más fácil llevarlo a Montería que traerlo a Montelíbano. Entonces, tenemos un atraso, no solamente en el campo, sino también en las vías. Para eso hemos adquirido maquinaria amarilla. Nosotros tenemos siete corregimientos. ¿Los ha visitado? Bueno, espero que usted nos colabore haciendo el recorrido y digamos, y podamos analizar cuáles son los proyectos que generan impacto y cambio social apuntando al posconflicto, apuntando a la paz que tanto anhela el país. Perfecto. Entonces, tenemos siete corregimientos y todos los tenemos a la margen izquierda del río San Jorge. ¿Qué sucede? Hay un pedazo de vía entre Tierra Adentro y Puerto Ánchica. Debe estar en regular estado. ¿Teniendo en cuenta que estamos en verano? Sí. Bueno. Pero entre Puerto Ánchica y Puerto Nuevo hay un nudo. No existe vía. Entonces, para que esos corregimientos que están a cinco kilómetros el uno del otro, para poder ir de Puerto Nuevo a Puerto Ánchica, hay que salir de nuevo a las carreteras de Puerto Libertador y dar una vuelta, creo que cerca de Daniel, cerca de una hora, para poder llegar de un corregimiento al otro. Lo que hemos dicho en este momento es, vamos a hacer la vía entre Puerto Ánchica y Puerto Nuevo. Vamos a cortar camino. Exactamente. Y luego de Puerto Nuevo al Palmar ya se está arreglando la vía. Esas son obras que ya se vienen realizando. Sí, exactamente. Ya se está trabajando entre Puerto Nuevo y el Palmar. Luego la vía ahí arranca es hacia San Francisco del Rayo. Yo le apunto a que del Palmar haya una conexión a la Luna. La Luna es una vereda que existe de la parte de arriba de Pica Pica. Y tengo la oportunidad de conocerla. Y luego de la Luna conectar con Pica Pica. Y Pica Pica conectar con los Córdobas. Y ya los Córdobas conectar aquí con Montelívar. Esa es la tarea mía durante los cuatro años. ¿Se alcanza el tiempo para lograrlo, alcalde? Yo creo que sí alcanza. Lo que necesitamos es platica. Pero la estamos gestionando. Sí, estamos trabajando full con eso. ¿Qué tenemos para eso? Tenemos una de las barras, una de las lomas más grandes que hay en la región entre el Palmar y Pica Pica. Lo que nos obliga a llevar la vía a San Francisco del Rayo y luego de San Francisco del Rayo bajar a Pica Pica. La idea es que debemos encontrar algún mecanismo para perforar ese cerro y hacer la vía por ahí. Necesitamos eso sí como 30 puentes. Pero se pueden hacer. Pero hay que hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la promesa del presidente cuando llegó acá que el alcalde le pidió 25 kilómetros de Placahueya. Sí. Van para esa zona. Y se comprometió a darlas. Y yo le voy a caer en estos días a la promesa, con video incluido, necesitamos esto. Cúmplanos. Así es. Entonces, eso es muy importante para el desarrollo de Montelibre. Bueno, se socializó y esto es muy importante para que en los próximos días, muchachos, lleguen por allá, vayan a Pica Pica, cubran la zona rural. Se va a hacer el puente entre Pica Pica, entre Pica Pica Viejo y Pica Pica Nuevo. Eso significa de que nosotros, por aquí, por Eje Celca, vamos a poder llegar rapidito a la zona rural. Sin tener que pasar por Puerto Libertador. Hay 12 kilómetros de vía. Yo me estoy dando la pela para que los pavimentemos. De Eje Celca a Pica Pica Nuevo, hay 12 kilómetros que podemos pavimentar. O por lo menos, que el Puerto Libertador no lo mantenga en buen estado. Para eso vamos a hacer un convenio entre las dos alcaldías para mantener esa tierra bien. Compromiso que va a solicitar por parte de la presidencia que cumpla con lo de la placa huella. También tenemos la gestión que están haciendo con los predios productivos, que son 1.500, me dice. ¿Qué otra cosa que podemos decir ya se está haciendo en el campo, aparte del trabajo que viene haciendo la maquinaria verde y amarilla? ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Decirle a nuestros amigos de Corina Uribe que en los próximos días le arrancamos a pavimentar todo el barrio. Corina Uribe. Corina Uribe, sí. Estamos hablando ya de casco urbano. Sí, casco urbano. Vamos a pavimentarle todo Corina Uribe. Eso se está sacando a licitación en los próximos días. Tenemos el centro de integración ciudadana que debemos empezarlo en unas dos semanas. Estamos pendientes de la reubicación de una línea de alta tensión que nos pasa muy cerca. Vamos a reubicarla un poco y damos comienzo al centro de integración ciudadana en el barrio San Francisco. Vamos a estar inaugurando la terminal en estos próximos días. En Megacolegio lo tenemos un poquito atrasado, pero creemos en la buena fe del contratista que está ahí, que va a sacar eso adelante en los tiempos establecidos. Pero si tenemos los tiempos todavía. ¿Está la obra dentro de los tiempos pactados? Creo que hay una prórroga que se diligenció. Hay tantas obras en este momento que se están realizando que vienen de la administración pasada y la que estamos comenzando ya en esta administración. Bueno, hablemos de una obra que está arrancando Francisco Alían Martínez. Pavimentación del barrio Corina Uribe. Ok, arrancamos con esa obra. Arrancamos con esa obra. En esos 30 días que hemos hecho. Exactamente. Vamos a arrancar con esa obra. Arrancamos con la obra. Vamos a arrancar con el Centro de Vida, un centro para el adulto mayor. ¿No había acá en Montelíbano? No había acá en Montelíbano. Se estaba haciendo la obra, pero en arriendo vamos a crear la sede del Centro de Vida. Y tenemos algunas otras cosas que estamos estructurando para los próximos días. Ya en la próxima entrevista ya les digo qué era lo que estamos estructurando ahora. Por favor, nos va a dar los espacios para que hablemos mensualmente de todo lo que vamos avanzando. Por supuesto que sí. Qué bueno. Hay espacio para ver. Hablando de los espacios, hablemos un poquito. Bueno, ustedes están trabajando en el plan de desarrollo. Oye, ¿cómo avanza todo este tema del plan de desarrollo? El plan de desarrollo sí. Estamos precisamente, ya hemos hecho las mesas de trabajo. ¿Están hasta el 29, hasta el 29 la última mesa de trabajo? Sí, el 29 tenemos la última mesa de trabajo que va a ser en San Francisco del Rayo. El 28 vamos a estar en Tierra Adentro. Estamos trabajándole también el corregimiento de Tierra Adentro para la primera fase del alcantarillado y pavimentación de la calle central de Tierra Adentro. Ese es un proyecto que va muy bien. También en Agua Potable vamos a ejecutar un proyecto de mejoramiento de los tanques de almacenamiento y eso con Agua Azul, ese proyecto va por 11 mil millones. Te estoy diciendo las cosas que estamos estructurando. No voy a tener que decirte en la próxima entrevista. Entonces, dejémoslo. No, porque hoy me está diciendo lo que vamos a hacer y cuando venga la próxima entrevista, de hoy en un mes, ya vamos a hablar qué hemos adelantado y qué hemos concretado. Qué estamos haciendo. Exactamente. Por ejemplo, usted también decía en una de sus tantas reuniones que ya ha tenido con su gabinete, hizo un compromiso público o mejor con el grupo con el que trabajó, con entidades para la gestión del riesgo, teniendo en cuenta que estamos casi en la parte crítica del fenómeno del niño. Usted se compromete con Cruz Roja, con Defensa Civil. Entes que vienen teniendo bastantes dificultades en Montelíbano, por ejemplo, la Defensa Civil no cuenta con nada. Sí, así es. La Cruz Roja también está en la misma condición. Prácticamente es muy bueno en Montelíbano. Tenemos una situación también de los bomberos voluntarios, vea que le quitaron el carro. En caso dado de que se presentase una emergencia en el municipio, no tenemos quien responda y quien sería el primer respondiente en ese caso sería Cerro Matoso. Y todos conocemos que es una empresa privada y no debe poner en riesgo la estabilidad también de seguridad de ellos. ¿Qué va a hacer usted por Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, teniendo en cuenta que fue al parecer uno de los puntos que usted centró y dijo yo me comprometo a trabajar por esto? Bueno, mira, ya nos hemos reunido con todos ellos, menos con la Cruz Roja, pues no sé quién es el interlocutor aquí. Pero con Bomberos estamos muy comprometidos en asignarle todos los recursos de ley y la idea es que nosotros en este primer semestre tengamos el carro para que ellos puedan enfrentar mejor los retos que se nos imponen en Montelíbano. ¿Empezamos febrero tal vez con el carro de Bomberos? No, 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 estamos hablando del primer semestre, de todas formas hay que estructurar muchas cosas, nosotros necesitamos meter dentro del estatuto de renta el recaudo que va con destinación hacia los bomberos, ignorar esos recursos, comprar el carro de bomberos que es lo que ellos más quieren, construirles las sedes. Nosotros en los próximos días vamos a trasladar la terminal del centro a donde se está construyendo la nueva terminal, esa va a ser la sede de los bomberos de la defensa civil y ahí van a estar muy bien ubicados, es un espacio suficiente para ellos. ¿Van a tener instalaciones, oficinas ahí? Sí, desde luego, las que hoy utilizan empresas como Conorte, Cotracán y todos ellos, esas oficinas, ese sitio va a quedar disponible para los bomberos, para la defensa civil. Pero estamos hablando de la terminal que está en el centro más, no la nueva terminal. No, estamos hablando de que ese espacio nosotros debemos trasladarnos para allá en el mes de marzo. Yo creo que en febrero deben entregarnos la nueva terminal y nos vamos a trastear para allá. Eso está pendiente también la socialización, por eso digo, no quisiera ahondar más sobre el tema porque está pendiente la socialización con los transportadores de Montalíbano. Pero la idea que hay es eso. Entonces, los bomberos, la defensa civil van a estar muy bien atendidos, se les va a prestar todo el concurso de mérito para que ellos puedan hacerlo todos los días mejor. Sí, alcalde, porque de todas formas uno se pregunta, por ejemplo, por parte de la ley bomberil, Montalíbano debía tener hace rato un cuerpo de bomberos establecido, organizado, que fuera respondiente número uno en cualquier eventualidad que se presente. De igual forma, se nos cobija la ley con lo de la defensa civil y vemos que en ambos casos estamos fallando. O sea, ha venido fallando una administración a administración. Entonces, yo resalto esto porque me pareció muy bueno que en una de sus primeras reuniones usted dijera, yo me comprometo a trabajar en entidades que son primero respondientes de necesidad prioritaria en el municipio y que en otras administraciones nunca habíamos visto de pronto el compromiso. Y esperamos que no sea solo un compromiso, valga clara, sino que veamos la realidad de todo esto. Hay una cosa, Karen, y es que creo que de los alcaldes de Colombia pocos tienen el privilegio que yo tengo. Y es que yo llego y yo encuentro dinero para pagar la nómina. Encuentro dinero en las cuentas para responder a las necesidades del municipio. Una buena gestión del alcalde Gabriel Carlos. Exactamente. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? De que nosotros encontramos el municipio enrutado. Ahora, cada cosa con cada cosa. Yo no puedo tomar dinero de los que tenemos ahí porque la ley es específica en decir cuáles son los recursos de los bomberos y de la defensa civil. Por supuesto. Entonces no podemos hacer cambio de ese uso. Pero estamos seguros que en estos seis meses, tanto el comandante de los bomberos como yo están comprometidos en darle solución a esto. Y yo pienso que el municipio que más avanzado en toda la región en cuanto a esto ha sido Montelíbano. Que por lo menos ya se creó. Ya tenemos no un equipo de alto impacto para extinguir incendios, pero algo tenemos. Y tenemos también el material humano que es muy importante para esto. Y también se tienen las ganas de sacar adelante el proyecto. Desde luego. Usted sabe que sí. Ok. Me alegra muchísimo eso. Y la verdad es que vamos a hacerlo primero en contar todas las cosas buenas. Y cuando toque contar las malas, pues también se hace porque en eso consiste en el medio. Sí. Eso es el ejercicio. Exactamente. Pero hablemos de otra cosita. Hablemos de los comparendos ambientales. Hablemos del ambiente. Hablemos de Seacor. Hablemos de la basura. Hablemos de Jaguazul. Pero vamos a hacer una síntesis. Primero, Seacor. Usted escuchó una canción de Shakira que decía, sordo, ciego y mudo. Viejita, ¿verdad? No es que seamos viejos. A Seacor le está pasando precisamente lo de esa canción. Con nosotros es ciego, es sordo y es mudo. Entonces ya sabemos que no tenemos interlocutor en Montelíbano a Seacor. ¿Y qué vamos a hacer entonces con los...? Bueno, tenemos una segunda instancia, que es la Superintendencia de Servicios Públicos. Yo voy a enfocar mi esfuerzo allá, en Bogotá. Y le voy a decir, si Seacor no me responde, respóndanme ustedes. Entonces, asunto, aquí no existiera la más mínima prevención contra Seacor si estuvieran haciendo las cosas bien. Pero este es el momento que inclusive ambientalmente Seacor es un problema. Totalmente. El sitio donde lavan los carros no es siquiera el más acto. En una administración exitosa, que yo catalogo muy exitosa, quedaron algunas cosas pendientes por resolver. Y una de ellas es esa. Yo le voy a decir a Planeación y Secretaría de Salud, Infectores de Higiene, que lleguen a Seacor y miren el estado en que están prestando el servicio de recolección, pero más que todo desde el lavado de vehículos, cómo es que lo están haciendo. Pero no nos dejen por fuera de las calles que las tenemos inundadas de basura, gusano, animales, roedores. Eso está generando una contaminación ambiental que puede... Y yo lo sé y toda la comunidad lo sabe. Ok. Bien. Eso es uno de los aspectos. Yo voy a hablar con la superintendencia. Agua Azul. Vamos a esperar. Existió un cambio de gerente. Ok. El joven tiene tres días de haber llegado al cargo. Yo pedí unos informes. En concreto, se los pedí por escrito al anterior gerente. Los informes me llegaron parcialmente. Lo cual usted sabe. En caso mío que soy educador, el alumno hace la tarea y gana, o no hace la tarea y pierde. Si a mí me entregan unos informes parciales, significa que no me hicieron la tarea. ¿O no dio tiempo? No hicieron la tarea. Ah, como sea no la hicieron. Sencillamente no la hicieron. Entonces, si no me entregan el informe que yo pedí, yo tengo que evaluar. Y en este caso, llegamos por consenso, la junta directiva, de que debería, el gerente debería ser cambiado. Nombramos uno nuevo. Tiene tres días. A él le he pedido un informe, pormenorizado de cuál es la situación de Agua Azul. El día que él me entregue el informe, le voy a decir, párese frente a las cámaras de su informativo y de todo el que quiera venir y ríndale un informe al pueblo cómo está la empresa. Se va a seguir la misma línea que se venía trabajando con los comerciantes de ambos mercados, tanto del sur como del centro. Los mismos costos. Tengo entendido que hay mucha inconformidad por los locales, algunos no están terminados, no tienen todas las herramientas que en su momento se prometieron. Los costos son bastante altos. Las ventas no son las mejores. Y valga aclarar, no, que no es problema de pronto de... O mejor, es problema de la crisis mundial. Bueno, yo te digo una cosa. La diócesis de Montalíbano hizo un centro comercial en la parte... lo que se conoce como la calle de Alberto. Yo pasé por ahí. Están todos llenos. Yo estuve interesado en un local ahí en determinado momento y sé cuáles son los precios. y si están llenos, seguramente están pagando. Y yo estoy seguro que si se atrasan el canon de arrendamiento de esos locales, entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar es ¿están muy costosos con base en qué? Tomamos la determinación ¿cuál es la medida que utilizamos para decir que está muy costoso? Eso es subjetivo hasta el momento. Ese es uno de los asuntos. Lo otro es la recuperación del espacio público no es un capricho del alcalde ni del consejo ni de planeación. Así es. Hay algo. Colombia es un estado social de derecho. En el preámbulo de la constitución dice lo siguiente Todos somos iguales ante la ley. Sucede que el espacio público su nombre lo dice. Yo estoy seguro que si a tu casa llega un vendedor y instala una mesa de frito en tu jardín tú vas a llamar a la policía y le vas a decir mire, el señor me está invadiendo. ¿Cierto? Bueno cuando alguien invade el espacio público el defensor de la fe pública o el defensor público es el procurador. Entonces cuando yo tengo las calles invadidas todos los andenes y todos los espacios invadidos el procurador se se pronuncia y te manda una circular y te dice alcalde recupere el espacio público nosotros acabamos de hacer una inversión de 5 mil millones de pesos en el mercado del centro para adecuar para que la gente no esté invadiendo el espacio público porque el espacio público tiene dueño ¿quiénes son? Todos el público y como nosotros tenemos esa obligación de desalojar el espacio público tenemos que buscar alternativas les creamos el mercado es cuestión de conciencia a fuera no pago nada adentro debo pagar entonces todo ese embeleco que la gente se inventa de que aquí no vendo de que ya si vendo no si todos estamos adentro y tú necesitas yuca debe entrar a conseguir la yuca ¿verdad? el asunto aquí es todos debemos estar en el sitio que la administración municipal previa para ese fin y las pocas cosas que no se han terminado hay un compromiso de terminar Agua Azul debe entregar eso lo más antes posible pero ya la persona con la que se inició ese proyecto ya no está o bueno el que llegue de eso es institucional el que llegue debe continuar debe terminar entonces los señores sepan no es un capricho el alcalde es que el salvaguardador del espacio público que es el procurador general de la nación le está diciendo al alcalde recupérelo y si no lo hace usted habrá cometido falta en la ley entonces nosotros en la vía donde van los carros no nos ponemos porque nos atropellan ya ese mismo el respeto tiene que haber por el espacio del peatón hablando de peatones hablemos un tantito de movilidad y tránsito en Montelíbano teniendo en cuenta el inicio nosotros nos podemos quedar hablando todo el día todo el día que concluyamos con este pero vamos a decir una cosita yo me he comprometido con estos tres ítems Montelíbano amable limpio y seguro que incluye eso cultura nosotros venimos de una cultura donde creemos que somos muchos y entonces eso nos da pie para ser rebeldes ¿qué necesitamos nosotros? necesitamos cultura ciudadana total nosotros yo sé que tú no tomas licor pero yo estoy seguro que una persona que va a ir a un establecimiento público a tomarse entre una y cuatro cervezas si es responsable consigo mismo no debe irse en moto ni debe irse en vehículo debe utilizar el transporte público y nosotros vamos a iniciar una campaña para que los señores que llegan a tomarse sus chorritos como dicen ellos lleguen en transporte público a tomarse los chorritos es en civilización lo que va a trabajar el trabajo del mototaxista es informal pero lo están prestando es de hecho entonces vamos a decirle a todo el que se vaya a tomar un chorrito llame su mototaxista de confianza para que esté pendiente de usted usted no sabe no le voy a preguntar esto a usted pero se le voy a preguntar a quien ¿cuánto vale una botella de All Par? ¿alguien sabe? bueno aquí en esta oficina parece que nadie sabe nadie sabe pero supongamos que vale ochenta mil pesos a esa botella de All Par métale la seguridad personal cuadre con un amigo para que lo transporte cinco mil pesitos que la botellita le saca por ochenta y cinco pero dígale al que no sea el mototaxista pero que sea alguien cercano le dice ven a recogerme tenme ahí transportame porque voy a divertirme eso es válido la gente tiene derecho a divertirse total pero la gente no tiene derecho a matarse por lo menos yo no quiero ni a matar ni a matar el problema el problema no es que te accidente el que está tomando ese diría ese se lo buscó pero que culpa tiene la señora que va a llevar el niño a las cinco de la mañana al médico y se encontró con un borracho que la arrolló entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear la cultura ciudadana que todo el que vaya a tomarse su chorrito repito también incluya el costo de transporte porque el señor no puede andar en moto tomando ¿por qué? puede matarse usted o puede matar a alguien entonces ¿de acuerdo? sí estamos de acuerdo se llama cultura ciudadana vamos a comprometernos no podemos seguir en la forma que estamos movilidad yo he pasado por algunos establecimientos sábado siete de la noche créame una cosa no hay por dónde pasar hacen pilas de moto a un lado y pilas del moto a otro lado yo pregunto ¿a dónde vamos a llegar? colabórenos va a tomar deje la motico en la casa dígale al vecino al amigo al hijo el que sea que esté pendiente de usted para que lo recoja y lo transporte pero vamos a cambiar eso eso hace parte de la movilidad el exceso de velocidad en las calles no utilizar el casco yo le digo señores no quieren usar casco pero que no podemos hacer todo lo aberrante de un solo tiro o sea no utilizamos el casco pero tampoco disminuimos la velocidad disminuimos la velocidad tampoco tenemos cultura ciudadana o sea parqueamos donde queremos no utilizamos el casco y el exceso de velocidad entonces por favor no todos a la vez es que nos estamos convirtiendo en un problema yo miraba un informe en Taiwán donde la gente ya no tenía cómo cómo moverse en la ciudad porque es tanta la motocicleta que hay y nosotros vamos hacia allá entonces vamos a autorregularnos que no necesitemos un decreto pero que sí necesitemos cultura ciudadana definitivamente alcalde necesitamos cultura ciudadana necesitamos civismo y todos podemos aportar y el llamado efectivamente es a que todos trabajemos en esta parte tanto desde los pequeñitos hay que empezarle a enseñar todo esto vea nos queda en el tintero el tema de infraestructura telecomunicaciones salud cultura deporte educación desarrollo económico y agroindustrial gestión administrativa desarrollo social comunitario planeación familia de nación también nos queda sobre lo que es el enlace de víctimas tenemos mucha tela que cortar pero por hoy yo creo que lo vamos a dejar aquí teniendo en cuenta el tiempo que usted también tiene este corto agradecerle enormemente nos queda un tema de cultura que quiero abordar con usted recuerdo que usted se hizo un compromiso público y firmaron el pacto por la cultura y esa es una de las cosas también que nos gustaría ahondar en este tema de la cultura que vamos a hacer que se está haciendo como se está proyectando y esta cámara es para que usted se despide decirle a todo Montelíbano donde quiera que nos ven porque uno se encuentra con la sorpresa de que lo mira mucha gente a través de las redes sociales y a través de los noticieros en todas partes de Colombia decirle a toda la gente de Montelíbano que estoy comprometido con el desarrollo social y económico de sus habitantes vamos a hacer todo lo posible para tener la mejor educación en Montelíbano y a todos ustedes que Dios les bendiga bueno amigos este fue una de las de los compartir con el alcalde de Montelíbano el señor Francisco Alian recuerde que tenemos muchos temas de que hablar si usted también tiene inquietudes le gustaría saber de algún tema específico escríbanos a su informativo que con gusto le estaremos preguntando por usted al alcalde de esta localidad mil gracias y Dios les bendiga a todos y Dios les bendiga a todos